La estudiantina femenil de la UAC presenta su programa TUNERITAS AL AIRE donde escucharemos música, entrevistas, cápsulas culturales y mucho más bajo la conducción de Miguel Muñoz y Sandra Pacheco El amor es algo terrible Muy buenas tardes querido público de TUNERITAS AL AIRE Los saluda Sandra Pacheco En esta ocasión tenemos un programa especial donde hablaremos de la importancia del arte en los tiempos de pandemia con la psicóloga y maestra en psicología clínica María Guadalupe Fernández Ramírez Acompáñenos Bravo Lupita, bienvenida a TUNERITAS AL AIRE Muchas gracias, pues como siempre un honor participar con ustedes Miguel Sandy, gracias por la invitación y pues buenas tardes, aquí estoy con ustedes para pues para platicar un poco sobre esta, bueno esta situación actual de la pandemia, ¿no? Entonces buenas tardes al público y comenzamos Oye Lupita Gracias Lupita a ti por aceptar Gracias Lupita, fíjate que yo he estado, hemos estado haciendo los programas de TUNERITAS y este, y a mí me ha llamado, yo no, casi no quiero hablar de la pandemia casi no porque, porque yo creo que llevándole música al público yo creo que se le olvida tantito pero, pero ha llegado a tal grado esto de la pandemia que ya ha sido muy dolorosa para muchos Entonces, yo quisiera, pues este, que tú que eres experta en ese tema nos orientaras a todos los que, a los que han tenido algún, algún deceso a los que han sufrido con esto de alguna u otra forma y, pues yo, yo, yo creo que la primera pregunta sería que, ¿qué paradigmas sociales se han roto tras esta crisis sanitaria, Lupita? Ok, bueno, pues pues primeramente, pues tienes mucha razón, Miguel la pandemia, sin duda es imposible dejarla de lado porque ha trastocado la la sensibilidad humana de una manera muy abrupta hay mucho, mucho dolor social por la pérdida de de gente muy querida hay miedo miedo a enfermar y sobre todo que pues que estamos inmersos en una gran solitud a pesar de que estamos conectados millones de personas en la red vivimos este tiempo solos ajá entonces, pues bueno, yo creo que los paradigmas que manejábamos antes nosotros este contacto con el otro estas formas de convivencia definitivamente se han roto y se han, este, interpuesto nuevas formas de organización de difusión e incluso de de acceso a la cultura no sé, yo yo pienso que estábamos en un proceso de adaptación ajá aprendiendo estas nuevas formas de uso de las redes sociales algunos estaban aprendiendo a utilizar whatsapp facebook videos no sé alguno más avanzado el instagram y así te puedes ir pero no dejaba de ser un proceso de adaptación y tras la pandemia no sé si pudimos observar que hubo una inmediatez de la digitalización completa una disculpa una inmediatez de la digitalización completa ajá entonces esta aceleración nos llevó a adaptarnos de una manera pues impresionante ¿no? a estas gamas online es decir todo esta cadena de comercios ¿no? como amazon mercado libre el uber eats todas estas el rapi todas estas cadenas comerciales online que no se utilizaban en en otros tiempos pero bueno a raíz de la pandemia pues vino también esta ruptura de del paradigma de ir a comprar al 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 walmart de ir a comprar al sam's como que evitamos el contacto social y y y uno uno tercero que que yo lo he pensado pues es definitivamente los modos de enseñanza también cambiaron su perfil a a esta visión online entonces si 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 nos damos cuenta este contacto que hay entre docentes alumnos e incluso colegas pues ha quedado casi nulo ya no hay este contacto físico entonces yo creo que principalmente esos tres paradigmas son los que están moviéndose en esta época así es lupita y eso está trastocando obviamente la subjetividad humana ¿no? el el sustituir lo presencial con lo virtual ¿cómo cómo es que se qué qué trastoca en todo esto ¿no? o sea es una situación muy como complicada de pronto creo para muchas personas ¿no? el decir no tengo ese contacto físico y los empieza a hacer más retraídos tal vez o con más no sé una se cierran ¿o qué qué es lo que pasa ahí? ok sí tienes tienes mucha mucha razón como como les comentaba ¿no? estos cambios de comportamiento en cuanto a la percepción del otro pues nos ha movido de una manera muy impresionante hemos cambiado nuestras formas de relacionarnos amistosas amorosas laborales familiares institucionales religiosas qué sé yo todo esto se ha hecho a distancia incluso esta cuestión como del abrazo fraterno pues ya está hecho por símbolos ¿no? se envía por una red social te envía un abrazo por el whatsapp por el facebook entonces todo eso pues pues nos mueve ajá oye Lupita hay algo muy importante bueno ya no sabe uno ni siquiera cómo saludar pero aquí a lo que vamos a mí lo que me interesa más es llevar este programa a los procesos psicológicos que interfieren en las no solamente en las obras sino en cualquier tipo de arte eso para mí es lo muy importante y en qué forma le podemos ayudar al público haciendo arte ok sí pues es muy importante hablar de estos procesos psicológicos pero es importante saber que no sólo la psicología sino la fisiología incluso la neurología están integrando el arte a la ciencia para tratar de explicar qué se está moviendo con esta nueva forma de percibir la realidad virtual entonces para empezar o sea como les decía la psicología la fisiología y la neurología están de acuerdo en que el conocimiento del mundo no sólo del arte de las artes en general y del mundo nos llega a través de los sentidos es decir de la percepción la psicología adopta esta esta idea pero a la vez nos dice que no solamente la percepción queda a nivel de los sentidos estos sentidos se enlazan con una experiencia previa y de esta manera se produce un estado emocional y por ende un significado ahora ya contextualizando desde la psicología la percepción qué pasa con la apreciación del arte cómo la percibimos primero que nada los sentidos nos permiten identificar algunos elementos como son el color la forma la textura el valor si hablamos de una pintura si vamos hacia la música pues podemos decir que percibimos el ritmo percibimos la intensidad la armonía etcétera esta información sensorial nosotros la organizamos pero la vamos a interpretar de acuerdo a nuestras experiencias previas así el significado que le demos a una obra de arte pues va a depender de muchas circunstancias de lo que se esté viviendo de la educación de la cultura de las creencias de los paradigmas sociales o políticos y aquí voy a hacer una cita de Christopher Smod que es un musicólogo de Nueva Zelanda que nos dice el arte es algo más que la producción de objetos bellos o incluso expresivos contando en ellos una sinfonía o un concierto interpretado por grandes músicos es un proceso por el cual exploramos nuestro medio interior y exterior así pues la percepción musical es un proceso psicológico en el que se integran las variables físicas del sonido con procesos como el aprendizaje la memoria la motivación y la emoción todos estos elementos enmarcados en un contexto estético y sociocultural determinado permiten organizar e interpretar la información sensorial para darle un significado que basándose en nuestras experiencias previas cambia nuestras emociones impresión y bueno y tú como psicóloga ¿qué procesos más bien no procesos más bien ¿qué beneficios ves tú o qué inconvenientes se enfrenta el arte pues en esta transición de lo presencial a lo virtual entonces dadas todas estas circunstancias ok bueno pues indudablemente en esta transición hay hay cosas positivas y otras no tanto si nos vamos al lado positivo de esta transición de presencial a virtual pues vamos a ver primeramente que hay un super ahorro en la economía si nos fijamos la gente la gente invierte más en arte dime Miguel ¿dónde está el ahorro? porque yo no lo he visto el ahorro de que por ejemplo tienes que viajar a Londres a un museo o a otro país a lo mejor lo tengo que hacer virtualmente pero para ellos no es no es un ahorro ¿no? o sea hay un ahorro pero hay un al final un daño económico también en otros ¿no? sí claro o sea por poner un ejemplo ¿no? un concierto que nos costaba este tres mil o dos mil pesos el boleto pues ahora cuesta tres mil o sea por contextualizarlo igual sí depende de la visión pero yo lo digo en este sentido que hay arte muy sobre comercializado entonces pues digamos ahora hay un poquito más de acceso a eso me refiero con ahorro en la economía y la gente pues está invirtiendo más en arte por esta cuestión de que están en casa este bueno pues ya compran más series televisivas compran arte visitan un museo no sé documentales conferencias conciertos y esto pues bueno es la parte positiva además de que hay gente que es muy aislada y lo disfruta pues bueno regresando al tema pues yo creo que entre las cosas positivas que me preguntaba Sandy pues sería esto ¿no? que hay un poquito más de masificación de la cultura este llegamos a más públicos ajá aparte de que pues hay se pueden se pueden compartir digamos este estas estas adquisiciones culturales ¿no? con la familia no sé con un grupo reducido pasando ya a las formas tradicionales del arte llamamos la pintura la escultura la música entre otras pues aquí hay cosas negativas porque hay unas que son más castigadas que otras algunas pierden algunas se mutilan se mutilan e incluso algunas desaparecen ¿y a qué me refiero con esto? bueno voy a voy a hacer un paréntesis de las formas tradicionales de arte y me voy a ir hacia las artes virtuales hacia las artes rituales perdón las artes rituales o sea estas ¿cómo explicarlo? las artes rituales tienen un contacto con las deidades digamos una danza no es una coreografía es una es una una invocación una invocación hacia un dios ¿no? por decir y esto ha llevado años estarlo repitiendo y repitiendo para llegar a nuestro tiempo contextualizando a México en México la actividad comunitaria más importante que hay pues son las fiestas patronales hay miles miles de fiestas en el país que han dejado de hacerse tras la pandemia aquí le llamamos que son comunitarias porque participan todos desde el que hace la acera hasta el que baila no sé los músicos el que lleva la comida o sea es una fiesta de la comunidad y desde la pandemia obviamente no se ha podido llevar a cabo el objetivo de este tipo de artes pues obviamente era traer a más gente del pueblo aparte de reunirse y hacerse escuchar o sea crear un eco para que conocieran sus costumbres y se conservara la tradición pero no no se está pudiendo llevar a cabo ahora ahora hay que hay que pensar en en la cuestión de poner ojo en este en este tipo de artes porque pueden desaparecer incluso pueden irse irse recluyendo recluyendo por ejemplo la la las comunidades indígenas también también tienen sus 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 fiestas rituales entonces este tipo de eventos puede desaparecer en tiempos de la conquista pues los indígenas se la pasaban hablando de su cultura y nadie los escuchaba y ahora que hay quien los escuche pues no podemos verlos y aquí definitivamente este tipo de artes pierde por completo yo pensé en un ejemplo tácito que es los voladores de Papantlan pues ya no tienen donde volar ellos se van integrando a sus comunidades indígenas y se integran a trabajar al campo ya no viven del arte este tipo de pues espectáculo si tiene que ser visto necesita de la presencia del otro necesita de la comunidad podemos verlo en una pantalla pero no sentir nada definitivamente ahí sí este tipo de arte si no es presencial pierde por completo ahora bien si hablamos de un tercer tipo las artes virtuales bueno pues sabemos que las artes virtuales existen desde antes de la pandemia y están hechas precisamente para eso para ser vistas a través de una pantalla si alguien quería experimentar una tridimensionalidad y este tipo de pues sí de experiencia digamos pues lo podía hacer pero este tipo de arte está hecho para eso para trasladarse a la pantalla pero no las formas tradicionales de arte oye Lupita hablando de eso las neurociencias de la percepción del arte virtual ¿qué opinan? Mira hay varios estudios por ejemplo hay una doctora que se llama aquí tengo el nombre Fernanda Pérez Gai Juárez que es médica cirujana y doctora en neurociencias ella está dirigiendo un proyecto sobre sinapsis conexiones entre el arte y el cerebro bueno en ella nos explica cómo son los procesos cerebrales en la apreciación artística pero ella segmenta un solo tipo de arte que es la pintura entonces nos nos habla que hay un estudio hecho en la universidad de Oxford en el en el 2011 ahí este ellos intentan demostrar la diferencia entre apreciar el arte presencial y virtual para ello se toma una pequeña muestra de personas viendo un cuadro y a la vez otra muestra de personas viendo el cuadro desde un laboratorio y una pantalla bueno entonces se dan cuenta de que no hay gran cambio en la actividad cerebral se perciben exactamente igual los colores las formas incluso se reconocen elementos de la pintura que bueno que se le llama experiencia estética o sea eso no se mueve digamos la imagen se preserva pero definitivamente también ella dice que hay matices que no no se pueden captar como esta experiencia de estar dentro del museo de dedicar tu espacio tu tiempo estar ahí el olor ahora en el mundo digital pues ese tiempo no está destinado porque tú tienes la oportunidad de prender de apagar o de cambiarle a cualquier evento que no que no te guste y a la vez al mismo tiempo puedes estar viendo facebook que una galería o un museo o sea no está dedicado el tiempo como si fuera de manera presencial entonces dice que la imagen se preserva más o menos virtualmente se presenta más o menos igual a la real pero si pensamos en las artes multisensoriales vamos a qué le llamas multisensorial bueno estamos hablando de cualquier interpretación en vivo que lleve improvisación interacción con el otro la danza el teatro una ópera pues ahí es difícil de trasladar esto a la pantalla entonces bueno esta doctora nos dice que la transición fue muy abrupta y qué consecuencias nos preguntamos qué consecuencias puede tener lo que antes era un museo lo que antes era visitado un teatro ahora cómo nos va a permear o sea es como las interrogantes que ella habla habla entonces bueno las neurociencias están tratando de meterse en este en este tema pero no hay muchos estudios todavía sobre este ok entonces bueno nos quedamos en qué es el arte para la humanidad para qué nos sirve en la sociedad en tiempos de pandemia bueno pues definitivamente el arte es la medicina más poderosa que nos ha ayudado a soportar este encierro la ansiedad la monotonía si bien hoy en día hay discusiones sobre las actividades vitales como son comer dormir quédate en casa hubo una revalorización del arte y nos dimos cuenta que todos todos necesitamos de ella no me puedo imaginar esta pandemia sin una película sin un libro sin algo que nos conmueva sin algo que nos emocione entonces aún que hay una revalorización muchas autoridades no no se han dado cuenta de ello cuando están en su labor cuando están en su puesto quizá no se dan cuenta pero al llegar a casa qué es lo que hacen bueno pues ellos se ponen a oír música a realizar alguna actividad artística online entonces yo creo que todos todos necesitamos del arte y precisamente quiero hablar sobre esta ciencia del arte que nos propone la la neurología y ellos nos dicen que quieren fomentar esta idea de que el arte nos ayuda a mantener la salud mental de la sociedad que no es un lujo que estar sin ella puede traer consecuencias graves a nivel mental podría volvernos locos en ese sentido bueno pues a como estamos ahorita viviendo lo virtual yo creo que es muy positivo que podamos experimentar no importa si es a través de pantalla lo que nos toca pero claro esperando que esto sea un paliativo y que pueda pronto volver a hacerse la parte humana esta cuestión que nos sensibiliza y tomar en cuenta que la pandemia nos debe de servir para reflexionar sobre esa risa que escuchábamos en el cine que nos contagiaba a todos que ahora se extraña en el cine y en todos lados en todos lados hasta el mismo llanto incluso ya todas las claro esa esa sensación de interactuar en un concierto en un teatro de sentir esa calidez humana pues ojalá ojalá pueda muy pronto volver a existir eso sí como artistas como músicos tenemos la obligación de digitalizar todo claro el arte cambió cambió su forma de acceso vamos a valorar lo que es estar en un teatro lo que es estar en un concierto en un escenario en un escenario exactamente o verlo en una pantalla así pues podemos adaptarnos podemos crear nuevas formas nuevas técnicas pero también este arte que comenté al principio con Miguel sobre comercializado pues tiene un doble compromiso ahora tiene que ser creador de sensaciones creador de nuevos contenidos tiene que ser más exigente el trabajo que que presente y tenemos que pensar en eso en hacer las cosas con más calidad y darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como artistas en esta nueva subjetividad que pueda venirse tenemos que ser creadores de emociones yo creo que un un festival va a cambiar su contenido porque unos juegos fuegos artificiales no no dicen nada no dicen nada en una pantalla pero un pensamiento inteligente una palabra una obra de arte si lo hace una canción una canción a través de una computadora eso si lo hace eso si mueve mueve la subjetividad humana ajá y bueno concluir que que nunca se va a poder sustituir el arte presencial con el virtual en eso tienes toda la razón del mundo porque por más que tengamos los mejores equipos audiovisuales y la pantalla y el 3D y la realidad virtual no se va a poder no bueno pues yo 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 cierro con esta frase el arte es imparable es un impulso vital para la humanidad y pues muchísimas gracias no muchísimas gracias por esta invitación les mando un beso saben que los quiero muchísimas gracias un abrazote fuerte igualmente la estudiantina femenil de la UAC presentó su programa tuneritas al aire recuerden sintonizar esta frecuencia en Radio Universidad todos los lunes a las 16 horas los esperamos pregúntamelo a mí que lo he visto venir llegar en Radio Universidad en Radio Universidad en Radio Universidad